Bueno, mire, yo lo que puedo decir sobre ese tema, prácticamente considero que pues están presbucando, pues antes de iniciar el trabajo que voy a desempeñar, y pues no lo digo nada más por los diputados, usted dice, no, yo digo de todo, de todos los comentarios que se han venido realizando, ¿verdad? Considero que tengo que hacer lo que se hace, procurar justicia, investigar los delitos ahora en este tema. Este, el que haya hecho prácticamente toda su carrera en la Procuraduría de Justicia, que su superior haya sido Carlos Amarripa, ¿no considera usted que lo convierta en un fiscal carnal? ¿O cómo garantizar esta autonomía que tendría que tener la Fiscalía Especializada a la que usted llega el día de hoy? Bueno, en cuanto a esa pregunta debo de mencionar que no toda mi carrera la he tenido en la Procuraduría, debo de mencionar que tengo más de 20 años trabajando como servidor público, los primeros cinco años los trabajé en el Poder Judicial, posteriormente a partir del marzo de 2003 inicié en la Procuraduría del Estado, he de referir también que inicié prácticamente como oficial ministerial, que es prácticamente el mecanógrafo de un juzgado, posteriormente al presentar un examen en la institución por la cual laboro en estos momentos, pues fui escalando del Ministerio Público y luego jefe zona y luego como director, donde actualmente me encuentro o me he encontrado, porque acabo de tomar protesta de nuevo cargo, y pues la autonomía pues es, como lo mencioné en mis anteriores entrevistas, es aplicar la ley, la Fiscalía es autónoma, operativa y técnica, y es lo que voy a realizar. El mensaje para los guanajuatenses también, porque bueno, los señalamientos han sido recurrentes sobre la Fiscalía Carnal, como se ha llamado, y cómo poderle decir que tengan confianza en esta institución que están haciendo. Claro que sí, mire, he de mencionar que ustedes se percataron perfectamente de este proceso, de cómo fue seleccionada la platerna, y sobre todo los perfiles que fuimos 12, es importante la transparencia que se le dio a este proceso, y sobre todo de cómo fueron llevándose las etapas, y considero que la cuestión de la Fiscalía, como se lo comenté al señor, considero que es importante que me dejen trabajar, para poder yo hacerles saber que no estamos en ese supuesto. Alberto Martínez, Televisa Bajillo, ¿sienten algún compromiso con sus anteriores jefes o con el procurador, con el gobernador del Estado, moral o laboral? Ninguno, totalmente ninguno. ¿Los juzgaría de igual manera que cualquier persona? Yo, mire, yo a esta pregunta que me hacen, lo que voy a hacer es, todo acto de corrupción lo voy a investigar, y hay que aplicar la ley indistintamente, sea la persona que sea. ¿A la persona que sea del gobernador o del procurador? Yo, como le vuelvo a reiterar, si es un acto de corrupción, lo investigaré. Es un sistema paciente, tiene todos los ojos vistos, o toda la vista, o los ojos encima de usted. ¿Cuál considera usted que es lo más complejo? Ya no es una entrevista para alcanzar el cargo, ahora ya entra en funciones, que es lo principal en lo cual hay que abocarse para atacar la corrupción en Guanajuato. Ok, pues bueno, como yo lo comentaba en sus momentos en mis entrevistas, de inicio lo que tengo que hacer es el diagnóstico de la Fiscalía como se encuentra actualmente, para poder conformarla, como yo ya tengo la estrategia en su momento, que se las haré saber. Yo quisiera... Yo quisiera hacerle tres preguntas con el procurador, que está como esa hora. Primero, si me respondiera, pues, si usted es amigo de Carlos San Maripa... No. ¿No está amigo de Carlos San Maripa? No, soy yo. Y preguntarle, bueno, ¿qué resultados hablan del trabajo que ha venido desempeñando en la procuraduría, en el área que estaba usted anteriormente? Bueno, en cuanto a esa pregunta, pues, yo puedo mencionarle que podrá acudir ahí a su procuraduría especializada, con mi jefe directo, que era el señor Manuel Ángel. Él le puede decir todo el trabajo que realicé y, sobre todo, los resultados positivos en los grandes aseguramientos y detenciones que he realizado cuando estaba a cargo de la coordinación. Pero me gustaría que usted pudiera decirnos algún, compartirnos algún resultado. Bueno, al menos puedo comentarles que en este año, bueno, lo que va de este año, ejecuté más de 270 cateos con grandes aseguramientos de vehículos, mercancía, droga, personas detenidas, personas presentadas y, sobre todo, aseguramientos de inmuebles para efectos de extinción de dominio. Y, finalmente, de mi parte, preguntarle si, bueno, en esta nueva función, si ya tiene proyectado a lo mejor se va a requerir más recursos, más personal en esta área, pues, de el reciente que le... Sí, claro. De hecho, la misma ley lo establece así, que la fiscalía tendrá su recurso propio, ¿no? Entonces, una vez que ya se tenga prácticamente conformada, pues, vamos a tener que ver las necesidades que se tienen, sobre todo, qué perfiles tendrán que estar y, sobre todo, como yo comentaba en una entrevista, que era importante tener una unidad de inteligencia financiera para saber dónde están quedando los dineros, que la corrupción se traduce prácticamente en dinero. Salvador Contreras, me gustaría saber también dos, tres preguntas, señoras. Primero, la estructura que va a tener su fiscalía, si se va a requerir de personal que ya está dentro de la procuraduría o va a estar fuera, ¿y dónde estarán sus oficinas? Pues, la sede, como se establece en la misma ley, se encontrará en Guanajuato, capital. ¿Pero no la procuraduría? Sí, seguramente sí, seguramente sí, dentro de la procuraduría están las instalaciones que era la fiscalía al combate de delitos cometidos por servidores públicos, que tiene toda la infraestructura y la estrategia para poder incluso iniciar con la fiscalía anticorrupción. ¿Y el personal que está? El personal, como lo he mencionado, pues, realizaría el diagnóstico respectivo de cada uno para efectos de establecer si se queda o hay que hacer una remoción atendiendo a su perfil. ¡Gracias! ¡Gracias!